Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Piva Calcaraz. Yo soy exalumna del COVAX, planta el Puerto Peñasco, generación 2008-2011. Actualmente soy matemática. Estudié la licenciatura en matemáticas y la maestría en ciencias en la Universidad de Sonora. Hola, mi nombre es José Alejandro Jiménez Acosta. Tengo 28 años y soy un alumno realizado del COVAX, Puerto Peñasco, de la generación 2010. Yo estudié la licenciatura en física en la Universidad de Sonora y tiene maestría en física médica en la UNAM. Actualmente estoy en trabajo en el servicio de radioterapia del Hospital Médica Sur en la Ciudad de México y soy profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mi nombre es Adela Alejandro Zanero Ortega y estuve en COVAX, plantel Puerto Peñasco, en la generación 2016-2019. Actualmente curso la carrera de biología en la Universidad de Sonora. Estuve en la serie del grupo químico-biológico y este contenido que vi ahí me ha servido para mis nuevas clases en esta nueva etapa. Hola a todos, mi nombre es Omar Alberto Castillo Ramírez y actualmente estoy estudiando en el Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora, plantel Puerto Peñasco. Yo participé en el concurso estatal académico y cultural del año 2010 y tuve la fortuna de obtener el primer lugar en la rama de física. Participar en este evento y tener el área de especialización físico-matemático que elegí durante la preparatoria me ayudó a orientar la formación profesional que quería para mi vida. Yo cursé la serie de químico-biólogo. Yo en aquel tiempo me encontraba un poquito inclinada hacia las ciencias de la salud. Ya más adelante yo me decidí por estudiar matemáticas. Sin embargo, lo que aprendí ahí me sirvió muchísimo al momento de iniciar mi carrera. En mi tiempo en COVAX participé en 2017 y 2018 en la Olimpiada de Sonora de Matemáticas. Pero más allá de esto, participé en la Olimpiada Nacional de Biología obteniendo una medalla de bronce. Yo recomiendo que participen en las Olimpiadas de Ciencia, ya que en estas se adquiere mucho conocimiento y pueden encontrar un área que les interese mucho. Y ver qué habilidades tienen. Me pude permitir concursar tanto en varios concursos estatales como regionales. Me acuerdo, una de las mejores anécdotas que he tenido en todos los concursos que he participado es uno que organizó la Universidad de Sonora. Era una Olimpiada Estatal de Química. Concursé dos años seguidos y estuvo muy, muy, muy interesante. Durante mi estancia en el COVAX participé en tantos concursos como tuve oportunidad, obteniendo muy buenos resultados, una medalla de plata y una de bronce a nivel estatal. También tuve la oportunidad de concursar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, siendo mi mayor logro en formar parte de la Selección Sonora, que representó nuestro estado a nivel nacional en 2010. Al comenzar la preparatoria no tenía idea de que se podía estudiar una carrera basada en física. Y de no haber sido por sus eventos académicos, yo no me hubiera dedicado a esa profesión, de la cual me siento dichoso de ejercer. En el área de medicinas exactas hay muchas cosas por hacer y explorar, como lo es en este ambiente multidisciplinario de la física médica, donde se convive con médicos de distintas especialidades, y donde una formación en medicinas exactas evoluciona la medicina hacia el futuro. La carrera que elegí es Químico Biológico Clínico, que la tenía la Universidad de Sonora. Sin lugar a dudas, puedo decir que la Olimpiada cambió mi vida por completo. Me permitió estudiar las matemáticas desde un ángulo completamente distinto, y enamorarme de la belleza que hay detrás de sus demostraciones. También conocí a estudiantes de la licenciatura, que me hablaban de las cosas fascinantes que estaban estudiando, y a profesores que se dedicaban a la investigación. Yo los invito a que se involucren en todos los eventos académicos que se organizan durante la preparatoria, y que consideren bien qué áreas de investigación quieren para su vida, y que participen en las licenciaturas. Yo los invito a que aprovechen todas las oportunidades que se les presenten, y a que participen en los concursos, porque yo creo que es una muy buena oportunidad para que ustedes descubran aquello que en verdad les apasiona, y tal vez, así como a mí, a ustedes también les cambie la vida. Gracias por ver el video.